Señores, continuamos con esta actividad deportiva aquí en el Liceo Salomé Ureña para el Chamo Deporte. Ahí está nuestro instructor, el regidor Junior Martínez, profesor de Educación Física. Señores, ahí está el juego de domino, los muchachones ahí. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ahí están los muchachos. Aquí está la mesa técnica para el Chamo Deporte. La gente del Liceo Salomé Ureña aquí en expectativa, mirando el partido que ahora está 52, 52 por 33, ganando el Liceo Salomé Ureña al Liceo Nocturno de aquí de Pimentel. Invitado al Liceo Nocturno. Ahí está el partido, 56 por 35. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamacita! Ahí están los muchachos del Liceo Salomé Ureña. ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Eh! Para el Chamo Deporte. Este está perdiendo, pero se filtró. ¡Ah, de nosotros! ¡Está bien! Chamo, un saludo para el Chamo Deporte, todos ahí. Un saludo para el Chamo Deporte. Gracias, gracias, mi hermano. Las mujeres que me tiren, 809-966-4425. ¡Ay, mamá! Ahí están las fanaticadas. ¡Viene el aplauso, el aplauso! El Chamo Deporte, el partido tarde, viernes de deporte, en el Salomé Ureña. En caso de Recaya, declaro, el mismo número la ponen. Ok, ahí está la profesora disfrutando el partido, aunque está perdiendo por 20. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamá! ¡Señor, el partido da un solo lado! Ahorita vamos a entrevistar a la profesora, que está triste. ¡Ja, ja, ja! Ahí está nuestro árbitro de España. Traímos este árbitro importado. Un árbitro importado traímos.